¡Wepa gente! ¿Qué está pasando? Mi nombre es Richard Peña y hoy vamos a estar viendo cómo utilizar voicings de cuartas para crear líneas de acompañamiento. Hoy va a ser una lección un poquito más corta. Vamos a estar hablando de cómo yo utilizo voicings de cuartas en mi acompañamiento y para crear líneas de acompañamiento. En general, cuando utilizo este concepto, estoy pensando en crear voicings de 3 o 4 notas, o sea, en 3 o 4 cuerdas. Y vamos a basar el movimiento en dos maneras, diatónicamente, referente al tono, o cromáticamente. Cuando estamos creando voicings de cuartas, diatónicamente, podemos hacerlo de dos maneras. Primero, podemos enfocarnos en el 1 de 2-5-1 para poder crear voicings de cuartas. En el caso de un 2-5-1 de 2 mayor, utilizaríamos la escala de 2 mayor como base para crear estos voicings de cuartas. Por ejemplo, yo haría algo como esto. La segunda manera de utilizar este concepto es pensar en cada acorde del 2-5-1. Por ejemplo, si fuésemos a utilizar voicings de cuartas y aplicarlos sobre un 2-5-1 menor usando la escala menor melódica como referencia, los voicings estarían determinados por cada sustitución armónica. Por ejemplo, en un 2-5-1 de do menor, sobre el re menor 7 flat 5 utilizaríamos fa menor melódica, sobre el sol dominante alterado utilizaríamos la bemol menor melódica, y sobre el do menor utilizaríamos do menor melódica. Entonces, yo crearía los voicings de cuartas en base a cada menor melódica que estoy utilizando. Por ejemplo, sonaría algo como esto. Ahora, cuando se trata de utilizar este concepto de manera cromática, nosotros lo primero que vamos a hacer es escoger un punto o un voicing clave, y entonces basado en ese voicing vamos a moverlo simétricamente de manera cromática, ya sea de manera ascendente o descendente. Por ejemplo, si fuese a utilizar este concepto sobre un 2-5-1 mayor, sonaría algo así. Ahora, pensando en el 2-5-1 menor que estábamos utilizando ahorita, vamos entonces a aplicar los voicings de cuartas de manera cromática simétrica. En conclusión, la próxima vez que tú te sientes a crear voicings de acompañamiento, trata de utilizar las cuartas, ya sea de 3 notas o de 4 notas, para que suenen con más color. Bueno gente, espero que les haya gustado este video, déjame saber en los comentarios qué tipo de voicing de cuartas te gustan más, las de 3 notas o las de 4 notas, y cómo ustedes lo utilizarían en sus rutinas de práctica, déjame saber. Y sobre todo, si te gustó este video, asegúrate de dar una patada a ese botón de like, suscribirse al canal y compartir este video para que el algoritmo nos siga ayudando en el 2022. Si quieren seguir aprendiendo conceptos de jazz, asegúrate de darle a este playlist que está aquí. Mi nombre es Richard Peña, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!